Estábamos terminando Barrizal, se rompe el acople neumático, a nuestra autoridad y a la Administración Nacional de Puerto se le dijo que eso se podía romper, de parte de la empresa que se encarga de hacer el mantenimiento del acople neumático se le dijo que se dejaran dos kits, porque eso es habitual de que se rompa, se hizo caso omiso, se rompió, nosotros nos vamos de vuelta sin cumplir con el pueblo de Flaivento, sin hablar que el salario nuestro baja a la mitad y ahora con la incertidumbre de si la draga se arregla o no se arregla. Es un acople neumático que viene a ser un embrague, el cual conecta el motor propulsor con la bomba de dragar, es sumamente crítico ya que la rotura de eso implica parar la draga, no se toman las precauciones del caso sabiendo que son elementos críticos que paran la embarcación, sabiendo que nosotros lo sacamos a dos dólares el metro cúbico de barro, ellos están dispuestos y pagan seis dólares ochenta el metro cúbico, implicando un costo impresionante para lo que es, inclusive que eso se le agrega a lo que es la producción nacional, nosotros teniendo desarrollado todo lo que son la navegación de cabotaje, se abarataría muchísimo. ¿Cuánto tiempo puede llevar reparar? Y un mes mínimo, según la empresa que tiene que importar todo eso, le planteó a la ANP tener repuesto, la ANP dijo no quiso, siendo que es el único aparato de esto en el mundo, lo que implicaría que en este momento estemos parados por ese tiempo.